Santo Evangelio de hoy, sábado 12 de febrero de 2022. Primera lectura. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros. El reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Jeroboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó a hacer dos becerros de oro y le dijo al pueblo, Ya no tienen que ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes, y puso de sacerdotes a hombres del pueblo, que no pertenecían a la tribu Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del octavo mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel, para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer, y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta, y siguió nombrando a gente común y corriente, para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios Salmo responsorial Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro. Adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquellos días, Señor, por amor a tu pueblo. En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces, llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima esta gente, ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿Y dónde se puede conseguir pan? ¿A quién despoblado? ¿Para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, ¡Siete! Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes. Pronunció la acción de gracias. Los partió y se le fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos lo fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y todavía se recogieron siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embargó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor Señor Jesús, ayúdame a comprender la grandeza de tu amor, porque siempre estás pendiente de toda mi vida, aún en los aspectos materiales. Hoy vengo a buscarte en este momento de oración, sabiendo que te pude encontrar, porque dijiste, toca y se te abrirá, pide y se te dará. En el Santo Evangelio de hoy sábado, Marcos relata una segunda multiplicación de los panes y de los peces por Jesús en tierra de paganos, donde se encuentra en ese momento. La primera repartición tenía un lugar dentro del territorio de Palestina. Es común sentir que ambos relatos se refieren a un mismo y único episodio, que en un principio circuló en dos tradiciones distintas, una palestinense y otra helenista, y que fueron recogidas por Marcos sin sincronizarlas. La pregunta de los discípulos es, ¿de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Sería inexplicable si acabaran de presenciar otra multiplicación. Jesús subraya el hambre de la multitud cuando dice a sus discípulos, me da lástima de esta gente, llevan tres días conmigo y no tienen que comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde muy lejos. El agravante de la distancia es un dato que tiene proyección teológica. Los de lejos es una expresión bíblica referida tanto a los judíos de la diáspora como a los gentiles. Y aquí se aplica a los paganos que se encuentran entre la muchedumbre, a quienes va dirigida en especial esta acción de Jesús. El milagro de los panes, como el del maná en el desierto, es un signo que prefigura la Eucaristía que Cristo instituyó a la víspera de su pasión con los mismos gestos y lenguajes de la multiplicación. Pero también es un signo de la convocatoria universal a la salvación mesiánica y al banquete del reino de Dios por medio de Jesús. Así aparece especialmente en esta segunda multiplicación ante los paganos. También los no judíos están invitados y son admitidos. En la mesa eucarística, aquí prefigurada, ese pan compartido por los pobres será el cuerpo de Cristo que da vida eterna al que lo come. Así lo explicó Jesús en el discurso del pan de vida, que, según el evangelista Juan, pronuncia en la sinagoga de Cafarnaún, al día siguiente de la multiplicación de los panes y de los peces. En resumen, del santo evangelio de hoy sábado, podemos decir que Jesús da de comer con la multiplicación de los panes y de los peces, alimenta a todos los que tienen hambre y busca el alimento adecuado para darles. No deberíamos alimentarnos con cualquier cosa. La fe es un camino en el que se va creciendo, pero hay formas de creencias que se quedan ancladas, que no evolucionaron ni se formaron posteriormente. Hay creyentes que se quedaron con unas prácticas y modelos antiguos y que se conforman con lo que se les dio o con lo poco que encontraron. No se debe reducir la fe a momentos puntuales de la vida o a determinados códigos de conducta ni apoyarse solo en el grupo. Hay que personalizarla. Tienen que crecer, alimentarse. Jesús ofrece el pan de vida, pero hay que tener hambre y la convicción de que tenemos que seguir alimentándonos para poder crecer en la fe. Señor, no podré hacer el milagro a la multiplicación de los panes, pero sí puedo multiplicar con la ayuda de tu gracia que recibo en la Eucaristía, mi caridad y mi amor por los demás. Tratar con delicadeza, respeto y amabilidad, con múltiples detalles a todas las personas que pongas en mi camino, empezando por mi propia familia. Es el fruto que tu presencia en mi vida puede llevar a cabo. Amén. Queridos hermanos, como cada día, les doy las gracias por su compañía en el Santo Evangelio de hoy. Si aún no perteneces a nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Apóyanos con un like a nuestro video y activa la campanita de notificaciones para que cada día recibas este Santo Evangelio. Y no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Un feliz y bendecido día para todos.